Están los dos pegados, están los dos pegados, no podías hacer nada porque estaban los dos pegados más, dos más llegados. No, no hay, cálmate. Y ayer también salió lo de poner las cosas, las pistolas en color de paletas de esos de Navidad. Hoja y blanca, y el bastón que le prendía las luces, con una lucecita, se veía chévere. ¡Ve a matar a uno! Te mata, lo cuérdate, no lo dejes en vivo. Claro que voy a hacer, ¿eh? No es estímulo, el pato de esos, loco. ¿Tienes que volviste a reivir, si? No, este, te mueres y te tienes que seguir, como antes, con los 50 y 50. No, ok. Eso, mi amor. Eso, ¿qué cosa? Eso, ¿qué wondered? Eso, ¿qué le da? ¿Dale, este, ya tenemos. No, mira. Eso, ¿qué le da? No, mira. Una cerveza, ok. No, mira. Vamos a ver. Sibuete. Ya. ¡No, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ey, está! Mira. ¡Ja, mira. ¡Ey, está! Se aburrió ayer de que la mataron. ¿Quién está abajo en la burla de que la mataron? No, se cambió de equipo y mató a Yaciel, mamita. ¿Qué hizo a Yaciel? ¿Qué hizo a Yaciel ayer? Se cambió de equipo y se mató. Yo lo que he ido, fue de abajo, en serio. ¿Tú jugaste ayer, Marlon? No, no, ayer jugué Star Wars. Porque ayer fue que cambiaron, añadieron más cosas. ¿Ves? Si te das de cuenta, los aviones cambiaron de color. Están son venados también. Las lucecitas de la primera temporada también las pusieron como estaban. Y ahora, lo que estaba al lado de la Alameda se llama el vecindario. Se llama el vecindario. Eh. ¿Qué es? Hay muchas casas ahora. ¿Y veis las paletas de mi? Las paletas ahí arriba, en peta. Sí. Eso costaba 300 chavitos. La cosa esa. Porque van a vender los papeles de G.A. Los de esos que quedan. Para focar los casos y todo eso. Aquí no se abre para la caída, ¿verdad? Sí, yo me tiré de un avión y me abrió para la caída. No, pero del avión no. Estoy hablando de... ¡Ajurad! Ok, 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 ok. Ya, se ven, sí, se ven. Son cojos. Nadie se ven con ti eso. ¿Por qué andan juntos? Aquí hay gente. Ya vi dos andan en carro. Nadie se ven en el mapa. Por eso es que es fácil que los maten. Eso es caliente, ¿verdad? Ya está caliente. No puedo usarlo así. Pero ¿dónde cierra? Aquí arriba en pico polar. Pero... ¿Es alguien que me ha visto la buena? La tengo tensila. También es verde. ¿Por qué tienen que estar en un posto? ¿Se parecen? La que agarra pistola. Con esas pistolas yo no me puedo hacer nada. Yo tampoco. Yo voy a meterlo con gusto. Mierda, Julio. Los tenemos al frente, Julio. Sí, están al frente de nosotros. Mira abajo ahí. Mira que embuste. No lo mate. Y aquí no hay disparate ni uno. No, viene un avión. No, viene un avión. Se ve a uno. No hayamos en el tío. Cuidate, Julio. Sí. Ya me voy a dar a ayudarte. Ahí hay sniper. Cógelo. En azul. No lo voy a usar. Por eso fue que se jodió. Allá abajo. Allá abajo. Allá abajo. Allá abajo. Pues te veo con el escudo bajito. Pues te veo con el escudo bajito. No, esto no es de nosotros. Este es el de nosotros. De aquí con nosotros. Oh, cheque. No lo he muerto. No lo he muerto. Me muevo en la mira. Me mata. Y así el. Me mata. Hay muchos en el piso. En este globo hay uno tirado en el piso. Sí, sí. Te pinda ahora. Voy a darle. Este. Está ahí para abajo. Este mismo. El de al lado también. Ay, gracias. Esto es. Gracias. Claro, te lo tumbé. Lo tumbé. Está bien, está bien. Al otro también. Ahí está. Sí, hay chiqui. Ay, bendito. Viste, la práctica de ayer me funcionó. Están tirando otra vez. Dios, peor. Estoy subiendo. Bajas que es ahí. Te ayudan a un bebé. Cuidado, malo. Están al frente de nosotros. Te hallo ahora, malo. Vale, tengo otro aquí. Es que, dame. Este no te va hallo. Ah, yo no me hallo. No está, bro. Mira, me viene el tal luce. Dime, mi puta. ¿Qué puta? Sí. No lo sé. A los cinco. Ahí está. Qué puta, lo que vivió. Me mató. Me mataron con la mierda de bomba derecha. No me ganan, reír. Río, arriba, arriba, arriba. Es que no te muerda la mierda de esa. ¿Qué es, güey? Ah, me mató también. Llejalo, eh. La gente aquí no vive. ¡Eh! ¡Resuábelo! ¿Pero me da el líquido? hay una panita de leche, Julio Julio, el lechero no vaya a ver, mira, mira, mira un poco no te vas a salir Julio uy, 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 uy no para que el señor yo no estoy seguro le mató solamente 2 3 y como está el cabrón que me puso mi vida como estaba viviendo pero que me quita el mismo tu estas vivo Maldon todavía? si la vivieron otro mano tiene leche jajaja no hay al frente 1 allá 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 esto chúpate esto Maldon donde tu esta? ehhh aquí abajito en la montaña ya yo voy a subir donde tu estas uy hay un mano al frente a la izquierda tuya me faltan cuadros y los movimientos venga Maldon toma toma tomalo ven mira 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 aquí estoy aquí dentro de la escalera abre 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 toma Maldon palo 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 nooo idiota no en 3 ya cogey pey ya casi todos de vosotros sobrevivieron mira faltan 3 faltan 3 faltan 3 y estan cerca el circulito mirate esto lo que voy a hacer casi casi todo el mismo que lo que lo he vivido jajajaja carambo uuuu yo voy a sacar la boquita no p